¿Cómo funcionan los diversos tipos de cimentación en torres eléctricas? Las zapatas, los micropilotes, las parrillas metálicas, los bloques de concreto. ¿Cómo funciona cada una de los sistemas de torres eléctricas? ¿Y cómo escoger el mejor sistema de cimentación de torres eléctricas? La cimentación puede ser en zapata, zapatas con parrilla metálica o zapatas en pirámide. Una zapata y un vástago que lleva a la pata de la torre. Las cimentaciones en zapatas generalmente tienen forma rectangular. Para su construcción se hace una excavación, se funde la cimentación y luego se rellena con suelo compactado. Las cimentaciones en zapatas pueden ser de concreto o utilizando una malla fabricada de acero. Típicamente se coloca una zapata en cada torre, en cada pata de la torre. Una zapata en cada pata de la torre y después eventualmente se une en comillas llamadas. Zapata y relleno encima de la zapata. La cimentación puede ser en pirámide, o sea, zapatas perimetrales las cuales generalmente no llevan refuerzo de acero. Funcionan en forma similar a las zapatas. Las zapatas requieren de un ángulo fuerte de inclinación para que no se requiera refuerzo. Sin embargo, en algunos casos a las zapatas en pirámide se les coloca refuerzo. Está la cimentación en placa de cimentación. O sea, una placa para todas las cuatro patas, muy útil en suelos blandos. Placa de cimentación. Una placa arramada con las cuatro patas. Y, eventualmente, o eventualmente, las zapatas unidas por un sistema de vigas de mar. Las zapatas son el sistema más común de cimentación. Sin embargo, en muchos casos se prefiere que en vez de zapata de concreto, se coloque una cimentación con elementos de acero enterrados. Porque el acero puede resultar mucho más económico y más rápido de construir, mayor facilidad de construcción, colocar unos elementos, unas grillas de acero. Pueden ser tipo estantería, bandeja, o unas platinas metálicas. Se considera que este tipo de cimentación, en elementos metálicos en contacto con el suelo, no deben utilizarse en suelos agresivos, desde el punto de vista químico. Son económicos, rápidos de construir, pero si los suelos son agresivos químicamente, no se recomienda su utilización. Cuando son agresivos los suelos químicamente, cuando tienen concentración de cloruros mayor a 500 miligramos por kilogramo, o concentración de sulfatos mayor a 1.500 miligramos por kilogramo, y generalmente tienen una resistibilidad eléctrica de los suelos agresivos de menos de 15 ohmios metros. Sistema de cimentación utilizando elementos prefabricados de acero. No deben utilizarse en suelos agresivos químicamente. Son rápidos de construir, son generalmente muy económicos, y en muchos casos se prefiere este tipo de cimentación debido a su costo y rapidez de construcción. Ese es un detalle, por ejemplo, de una cimentación con elementos de acero para la pata de una torre de línea eléctrica. Tener en cuenta para todos los tipos de cimentación, aunque cada sistema de cimentación es diferente, los principios de diseño, de capacidad de soporte, de cálculo de asentamiento, de dimensionamiento, son muy similares para zapatas, para sistemas de elementos metálicos. Se requiere tener una superficie horizontal suficiente para que el sobrepeso del suelo asuma la carga del levantamiento, buena carga de cimentación, buena resistencia al arrancamiento. Debe tenerse en cuenta el acidez del suelo, la humedad y la agresividad química. La corrosión es mayor en los primeros 60 centímetros de profundidad. Yo prefiero que sean en concreto. sin embargo, en muchos casos las cimentaciones son de elementos metálicos en contacto con el suelo. La cimentación utilizando concreto tiene una gran cantidad de ventajas de comportamiento, especialmente el tema de la corrosión. Sin embargo, para algunas estructuras el coste de utilizar fundaciones de concreto puede ser alto debido al tamaño de la excavación, a la cantidad de concreto, a la dificultad de llevar el concreto hasta el sitio, los requerimientos de refuerzo y el volumen de concreto. Sin embargo, yo prefiero siempre trabajar con zapatas de concreto y no con elementos metálicos directamente en contacto con el suelo. También se puede cimentar torres eléctricas sobre el bloque de concreto, un bloque masivo de gran peso de cierta profundidad que tenga un área, una profundidad y un peso. Ese peso del bloque adicional a la resistencia de fricción con las paredes similar a una zapata genera resistencia al arrancamiento, resistencia a la compresión, resistencia a las cargas laterales y cargas diagonales. Bloques de concreto, generalmente de concreto simple, sin refuerzo. La pata se entierra, se coloca dentro del bloque de concreto. Grandes bloques de concreto sin refuerzo, se analiza la resistencia a la compresión, al levantamiento de la carga lateral similar a zapatas convencionales. Pueden ser cilindros preperforados circulares. Este tipo de cimentación consiste en perforar un hueco cilíndrico en la tierra y rellenarlo de concreto para construir un bloque cilíndrico. en la parte inferior del bloque se puede acampanar para darle mayor resistencia a la reacción. Se coloca generalmente un bloque cilíndrico en cada pata de la torre. los postes típicamente se cimentan sobre bloques de concreto y eventualmente sobre excavaciones con suelo compactado. Yo prefiero siempre los postes cimentarlos en bloques de concreto. y si las cargas son grandes o el suelo es poco resistente los pilotes o micropilotes. En suelos sueltos o muy blandos en caos y de ríos en talúes de pendiente fuerte son una muy buena alternativa de cimentación los micropilotes o los pilotes para las torres de conducción de energía eléctrica muy útiles en zonas inundadas en cauces de ríos a cada pata se le colocan tres a cuatro pilotes o micropilotes micropilotes pilotes de menos de 30 centímetros de diámetro los pilotes o micropilotes permiten resistir grandes cargas de compresión grandes cargas de levantamiento cargas de cientos de toneladas pueden ser resistidos por cimentaciones de pilotes o micropilotes cada pata lleva una zapata y debajo de la zapata los pilotes o micropilotes se colocan una cantidad determinada de pilotes de acuerdo a la carga especialmente las torres de gran tamaño las torres de cruces de río llevan cimentación sobre pilotes o micropilotes generalmente esos pilotes o micropilotes se colocan una zapata y se unen con vigas de amarre para que trabajen en forma solidaria en forma robusta en grupo los micropilotes son una alternativa muy eficiente de cimentación en el micropilote se perfora se coloca el refuerzo y se inyecta la echada de cemento diámetro de 15 centímetros 20 25 30 centímetros profundidad de 10 15 20 metros micropilotes son fáciles de construir en sitios de difícil acceso rápidos de construir se pueden colocar inclinados para soportar cargas diagonales cargas inclinadas se puede construir debajo de estructuras existentes y penetran prácticamente cualquier material los micropilotes son muy útiles como sistema de cimentación en torres eléctricas en las cimentaciones en ropa se requiere menor volumen de concreto para zapatas el ancho de la base y la profundidad se determinan de acuerdo a las cargas de acuerdo a la calidad de la roca la excavación puede requerir martillos puede requerir explosivos y la excavación que se hace en la roca se rellena de concreto dependiendo de la profundidad de la cual aparece la roca la pata metálica puede requerir de menor o mayor longitud o puede requerirse una platina o también anclajes del cimiento de la pata a la roca de acuerdo al tipo y las características de la carga y de las condiciones en que se encuentra a la roca los anclajes o pernos a roca o incluso anclajes a suelo duro permiten resistir grandes cargas de atracción o sea la utilización de anclajes en cimientos de torres eléctricas sobre roca o sobre suelo duro anclajes o pernos viene el tema del deterioro de la cimentación la necesidad del mantenimiento el problema de la corrosión cuando son elementos metálicos enterrados el tema de los ánodos el uso de resistores inadecuados puede terminar en un consumo acelerado de ánodos aumentando el riesgo de deterioro de la cimentación las puestas a tierra pueden afectar las cimentaciones la problemática del deterioro el deterioro de la cimentación debido a elementos ambientales especialmente socialmente socialmente Gracias.